Tumar Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Nacido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios me puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la oridita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios me puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la oridita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita, una mordidita, una mordidita, una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Quiero pensar que no eres real, me parece natural, letal, así que pones a bailar, que te pongas freno cuando estés ponés sudado Amale el flow pa' sentir tu flow, diseñarte niña pa' llamar la tensión, te mantiene tensión sin bajar la presión Y su voz tiene cura, perfecta la inspiración Deja, me mordete, estoy vampiro, bien demente, en lo oscuro y sin la gente Deja, me mordete, despacito y brucamente, amarradito, bien demente Y tú eres una mordidita, toda la noche, todo el día, vamos a bailarnos en la vidita, que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picaíta